Para promover la cultura de responsabilidad social y ambiental en las empresas del Estado, se realizará el tercer foro de responsabilidad social empresarial que se llevará a cabo el próximo 8 de noviembre en la Universidad de Anáhuac, en el cual participa el Centro Mexicano para la Filantropía, la Fundación del Empresariado Yucateco y el Comité Promotor de la Responsabilidad Social Empresarial en Quintana Roo. Están invitados todos los hoteles, todos los restaurantes, medios de comunicación, están invitados sus gerentes, sus áreas de recursos humanos y es importante que empecemos a permear esto en todas las empresas. Se darán cuenta que tenemos empresas pequeñitas como ópticas SPAR, pero que están haciendo una gran diferencia dentro de su área. Entonces cualquier empresa pequeña, mediana, restaurantera, hotelera, la que sea, puede integrarse a este comité. Somos 60 empresas aproximadamente las que estamos integrando, lo que es Aliarse por Quintana Roo, de las cuales 40 hemos logrado una certificación. El evento será gratuito y se impartirán talleres de capacitación, conferencias y ponencias que promoverán el cuidado del medio ambiente, el apoyo a la comunidad ética empresarial, calidad de vida para los empleados y una adecuada gestión socioambiental. En el evento, se hará entrega de los distintivos a las empresas socialmente responsables de Quintana Roo que han logrado acreditarse. Todas estas ponencias van a servir para que los participantes, estudiantes, empresarios que estén en nuestro foro puedan aprender no solamente de gente experta que lo ha hecho en sus empresas, sino también de gente que ha trabajado con organizaciones y que puede generar lazos de comunicación, lazos de colaboración. Todo esto con miras a promover una cultura de responsabilidad social y de ética en nuestro estado. Para reafirmar su compromiso con el medio ambiente, el comité sembrará un árbol por cada 10 personas registradas en el evento. Nuestro evento tiene un compromiso, por cada 10 personas registradas vamos a estar sembrando un árbol de la región en alguna zona urbana. Estamos definiendo todavía el espacio específico donde se van a sembrar, de acuerdo a las necesidades del municipio. Pero la finalidad que tiene eso es promover la cobertura roquetal en el municipio, en las zonas urbanas específicamente y el compromiso no es solamente sembrar el árbol y dejarlo ahí, sino estar manteniendo hasta asegurar su supervivencia.